La UNL, a través de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Medicina, trabaja con dos jardines de la ciudad en una campaña para prevenir el bullying desde temprana edad. El proyecto nació en la Facultad de Ciencias Médicas a través de un PEIS. Ese PEIS proviene de la Secretaría de Extensión Central y en este momento la Secretaría de Extensión Central ha tomado esto como parte del desarrollo de políticas públicas del año 2015. 15, trabajamos desde las primeras edades. Es muy probable que si las relaciones o las construcciones sociales de estos chicos mejoren, la oportunidad de tener hostigamiento para algunos de esta edad va a ser mucho menor. Los dos jardines que han participado en este trabajo han decidido construir una campaña de prevención en niños, en adultos y en toda la comunidad acerca de conductas que favorezcan la no aparición de conductas que estén relacionadas con el hostigamiento infantil. Las instituciones son la UNL como eje central, más dos jardines de infantes, uno es el 114 y el otro es el 255. Están ubicados en Barrio Cabal y Los Troncos. Trabajamos con los docentes, con los niños, con los padres y la conclusión del trabajo con estos tres grupos es conformar o diseñar la campaña publicitaria que en breve se lanzará.